Pasa, más se soportan, más se separan. Nuestro tiempo, nuestros mitos es, el paraíso ha estado al principio y después viene el apocalipsis. ¿Cómo no vamos a tener un mundo que cada año nos parezca que está peor que el anterior? Culturas circulares van del paraíso hacia el paraíso. Ese es el matrimonio. Por otro lado, esto es estadístico, lo que voy a decir, es sumamente llamativo. En esas culturas donde no se casan a nivel legal, donde no hay papelerío, no se divorcian. Son las culturas que uno diría, más fácilmente, bueno, basta, vos te vas por tu lado, yo me voy por el mío, se acabó. No. O sea, nosotros que tendríamos todo dificultado para el divorcio y para separarnos, tenemos índices de divorcio monstruoso, esas parejas casi siempre están tan bien constituidas que por elección mutua, por decisión mutua, siguen hasta el final de sus días juntos. Cuando simplemente fuera una decisión, nos separamos y listo. Uno dice, ¿y los hijos? Tampoco, no hay excusa, porque en esas culturas el hijo es hijo de la comunidad. Llegada una edad, a mí me pasó, ir a ninguna cultura y como occidental preguntar, ¿y tú de quién eres hijo? Y empiezan a mirar, ay, ¿de quién era hijo? Es una cosa hermosa en el sentido de que entonces uno abandona toda esa cuestión de deudas y a los padres. Primero es hijo de los padres, después de la comunidad y después de Pachamama e Inti, o sea, de la tierra y del sol. Entonces se acaban un montón de cuestiones de deuda por parentesco, extorsiones emotivas, ¿entiendes? Entonces no hay ni siquiera la excusa de los hijos, se podrían separar, porque el hijo es hijo de la comunidad después de una cierta edad, pero no se quieren separar porque constituyeron bien desde donde entraron al matrimonio, eligiendo a quién van a amar. Y para eso hay un consejo claro a nosotros en nuestro paradigma. Simula el amor, después se transforma en amor en serio. Haz todo lo que harías si lo amas, lo terminas amando. Esta es básicamente la idea, lo más interesante es que funciona. Igual que ocurre cuando uno decide amar a algo, a un hijo, al final lo termina amando. Simula que lo amas y lo terminarás amando, es lo que te proponen. En cambio al revés, cuando de entrada lo amas auténticamente, terminarás simulando que lo amas. Son paradigmas que en principio tengamos el respeto de que les funciona mucho mejor. Pero en uno de los dos lugares vas a tener que simular. Bueno, mira, eso sería parte de la cuestión de la política. ¿Por qué la política es uno de los paradigmas que tiene que caer? Porque siempre elige lo que no funciona. Es decir, nos ha demostrado la historia de la humanidad que toda solución política no... ¿Se resolvió el problema de la violencia? No. ¿Se resolvió el problema del hambre? No. ¿Se resolvió el problema de los sistemas de salud, como se llaman? No. Pero la política nos viene prometiendo que va a resolverlo, entonces esa no es la vía. Pero las culturas iniciáticas pueden curar todas sus enfermedades. No conocen el hambre porque nunca les falló una cosecha. No conocen la inseguridad porque lo incompatible no entra. Es decir, hay otros paradigmas posibles, aunque no sean políticamente correctos. Per la grazie di Dio. Gracias a Dios. Ya que hablas de la sociedad y de la política, ¿también está muy de moda la ONG, la solidaridad? Es un tema muy... ¿No haría falta que haga la pregunta? No. Haría falta que no me hagan la pregunta. Bueno, eso es parte del problema, no es la solución. La solidaridad es un problema. Mira, te lo voy a decir de la manera más... La manera más concreta, clara y dilapidaria que yo encontré al respecto es la que dijo Cristo. A quien tenga, se le dará. A quien no tenga, se le quitará. Cristo. Cristo dijo eso. Esto es una frase de Cristo. Efectivamente, de lo que se trata es de que la solidaridad, lo único que ha proviciado es más pobreza y más pobreza. Esto es un hecho. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como ahora. Organismos, benefactores, mentores, mecenas... Estamos más pobres que nunca. Las culturas iniciáticas no precisan solidaridad ni la precisaron jamás. Lo que precisaron, ¿qué era? Generar una realidad propia. Cualquier lugar al que yo voy, si quiero dar solidaridad, es porque entonces no pueden generar una realidad propia. Enseñales a generar una realidad propia. En el interín entiendo el parche, lo urgente, pero no creamos que eso es otra cosa que eso. Un parche, algo urgente, para paliar del mal momento, pero creer que eso que trae, que después se necesita más y más y más, que es lo que termina ocurriendo. Hay que ir a llevarle otro camión de ropa, otro camión de alimento, que rescatar. ¿Y cuál es la mejor de todas las soluciones? Enseñémosle a ser plomero, gasista, electricista. O sea, que cada vez se aparten más de lo que era su cultura y cada vez se parezcan más a nosotros, para que entonces les paguemos porque nos viene a arreglar el grifo del baño. Y toda su cultura originaria, entonces, ¿dónde quedó? No era con esto, con lo que se les resolvía. Si después quieren aprender a hacerse gasistas, que lo aprendan ellos, pero otra cosa es que nosotros les llevemos como solución, que las soluciones aprendan oficios de otras culturas, para comer comida de otra cultura y que te lo venga a resolver el político con otro paradigma de otra cultura. Eso no es respetarlos. ¿Entonces lo mejor sería no interferir y ocuparte de ti mismo? Si tú me preguntas qué es lo mejor, lo mismo que con cualquier otro, enseñarles a generar su propia realidad. Más aún cuando ellos tienen contactos de raíces, que son las que les pueden hacer rescatar cuestiones idiomáticas, leyendas, cantos, que tienen claves de generación de la realidad, que a Durben nos lo pueden transmitir a los demás. Entonces, sí hacer un verdadero retroalimentarse mutuamente. Porque cuando tú los conectas con eso y les empiezas a enseñar, cuéntame los cantos de tus abuelos, ¿qué te cantaban tus abuelos para dormir? Y empiezan a escucharlos, son instrucciones, son Biblias, son instrucciones de magia, que jamás rescatarían si están muy ocupados, dicen, tráeme comida, tráeme comida. ¿Has pensado presentarte a políticos o nunca? Es una broma. No, pero hemos pasado por ahí, en la escuela nos han prometido los políticos cuando nos robaron todo eso que te contaba antes. Cuando vino de promesas políticas, o sea, yo creo que está claro. La política la inventó Aristóteles, a ver si podemos darle el cierre serio, el más serio. La política la inventó Aristóteles, y Aristóteles lo que sabía era iniciación. Porque política la inventó Aristóteles donde en la base estaba la ética y en la cúspide estaba la ética. Ética a Nicómaco. Él lo que le deja al hijo cuando va a morir no es metafísica, no es física, no es política. Cuando le deja a Nicómaco, ¿qué le deja ética a Nicómaco? Las políticas funcionan solamente sobre una base ética. Y nuestros políticos son tan éticos, tienen que demostrar tanta ética. ¿Algo por qué se llega a ser regente? Por una buena campaña publicitaria, por un carisma, por la sonrisita del listillo. En la antigüedad los que efectivamente llegaban a ser el inca, el regente, era porque había tenido que demostrar ser la persona más ética de la comunidad. Dijo que va a hacer algo y lo hace. Hoy sabemos que cuando prometen en política no esperemos que después cumplan lo que dijeron, sería ingenuidad. Es decir, la política como la inventó Aristóteles es maravillosa. El problema está en que hoy la política no tiene absolutamente nada que ver porque se transformó en un sistema en sí mismo que tenía en la base y en la cúspide a la ética. Sin la base y sin la cúspide de la ética, la política es lo que hoy es. Un lugar en el cual lo único que cuenta es el poder. Para terminar, estuviste en el Congreso de 2012 en Barcelona, fuiste el último ponente, yo soy testigo, que pusiste la sala de pie. ¿Qué les contaste? ¿Qué va a ocurrir en el 2012? La verdad es que fue una experiencia poderosa. Primero traté de contarles quién soy, les conté mi encuentro con los queros, les conté que los sumos sacerdotes puros de la cultura inca, que no se sabía si eran realidad o leyenda, que durante 500 años no los pudo encontrar el conquistador, no los pudo encontrar los satélites, no los pudo encontrar las cruzadas, que se llaman los laicas, con K, no con C, son los guardianes de la sabiduría original. Fueron mi viaje final, haciendo un círculo del principio del tema. Mi viaje final, donde me encontré con ellos y donde la armonía fue tal que el último día me dieron el ritual de iniciación de los queros. Para ellos, yo soy un queros. Entonces, lo que les voy a contar, que dicen las culturas iniciáticas respecto del 2012, es lo que se puede ver tanto en el Popol Vuh, como en el Chilambalán, como en las profecías mayas, como en las profecías kero, como en las profecías hopi, como en los pachacute, y también en todo eso que es más conocido, Nostradamus, Malaquías. Entonces, les conté que hay una roca hopi que salió a la luz, estaba cubierta, y que ellos entienden que cuando esa roca, se muestra una roca en ese valle sagrado, que es el valle del futuro para ellos, esa roca, cuando se descubre, es porque nos da profecías para ese tiempo, si tiene dibujos. Son dibujos inmemoriales, nadie sabe quién los hizo, se calcula que son de entre 6.000 y 12.000 años. En esa roca hay dos líneas claras, es de lo que yo venía hablando desde hacía 20 años, pero yo no tenía el matrimonio que se llama demostrativo, o sea, alguna cosa que tú puedas demostrar, yo lo sabía por conceptos, y ahí apareció el documento. Lo que enseña este paradigma en la roca hopi es que a la nueva profecía se llega, por el camino individual o no se llega. El camino individual va explicando pasos, y esos pasos son los 11.000.